Vimos a recoger la placa hoy No, no la entregaron ¿Qué pasa? ¿Me estás haciendo una broma o qué? He pagado 950 dólares Sí, pero al final dicen que el proceso no se hizo Ya, pero ¿y mi plata? O sea, yo no se las voy a regalar Esto es loco, Marceano Solo te dije, hace bien las cosas Me he hecho ir por las puras Al estar muy temprano para recoger Para que ahora te digan que no O sea, ya es jodido eso No, mentira, gente Acá está... Ah, no la puedo sacar Sácala, Alison, a ver Alison, no voy a chocarlo ¿Por qué me bromeas así? Eres un idiota Alison, casi... Casi me choco, puta madre Alison, casi me choco... Gente, me haces asustar, puta madre Eres un pendejo Alison, casi me choco, Alison Alison... Eres un pendejo Me haces asustar Yo dije, ya perdí esa plata No me hables Eres un puto pendejo Alison, ya me iba a sacar la mierda Dice el chat Alison, casi me choco, Alison Podemos morir, Alison Cállate Yo me iba a morir de un infarto O sea... Yo dije, no mames Ya perdimos esa plata ¿Qué pendejo? Así, una broma como que... Si no tuviésemos mucho ya con lo del lunes Miren, ¿quiere...? Le voy a mostrar a la gente ¿Qué es lo que tenemos aquí? Eres cruel, Marciano Asunción Soy cruel, pero justo Esa jalada de pelo fue épica Creo que le gusta que le jalen el cabello Y llegué yo La más perraza ¿Puedes cargarla? Porque pesa Es bien pesada No A ver si yo puedo Ya ya Ya, está por aquí Creo que... A ver Chótalo No puedo Es un huevo Ya está Muéstrala, Alison ¿De qué va a estar hecha tu perre ahora? Tranquilo, carajo No No